Tocando lo intocable, ¿sí? Este es un tema de matrimonios muy, muy bueno, aún de familia, pero lo vamos a enfocar en los matrimonios, porque tocando lo intocable, o sea, hay cosas que no puedes tocar en el matrimonio porque se convierten ya sea en un problema grande, una crisis, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo poder tocar lo intocable. Y a lo mejor tú tienes muchos temas que hay guardados en el cajón y dices, pero es que cada vez que saco este tema, hay pleito, algo sucede, ¿no? Y yo quiero que tú les expliques, amor, cómo podemos hacer eso y vamos a desarrollarlo a través de toda esta serie que espero que no te la pierdas. Y puede ser muy frustrante, ¿verdad? Porque tú sabes que hay temas que quieres tocar, que no dejen que avancen como pareja, ¿verdad? Pero te da temor. Así es. Y hemos escuchado, por ejemplo, situaciones de personas ya mayores, matrimonios que ya tienen muchos años y que de repente estás tocando algún tema y la señora dice, ¿verdad? No, eso ni lo tocamos porque tenemos 40 años casados y nunca hemos podido tocar ese tema, ¿verdad? Y tampoco queremos eso. No queremos eso porque como vimos en otras series, o sea, queremos madurar y queremos tener un matrimonio feliz. De hecho, en este libro que escribimos Christian y yo, un matrimonio divino, ahí lo puedes encontrar. Hay un capítulo que escribimos que se llama resolución de conflictos y habla de varios procesos, pero principalmente habla de tres puntos que son importantes en un conflicto. Identificarlos. Si lo que tenemos es una diferencia de opinión, si tenemos un conflicto o si ya se convirtió en una crisis. Y te quiero leer esto para que veas cuál es la diferencia y tú puedas decir, ok, ¿en dónde estamos? Por ejemplo, las diferencias son la percepción de algo desde otro punto de vista. O sea, algunos dicen el vaso está medio lleno y el otro dice está medio vacío. Cada persona procesa la información recibida diferente y toma decisiones de acuerdo a ella. Tener diferencias no significa tener un conflicto. Y eso es muy importante porque dices a veces, es que no nos ponemos de acuerdo. Bueno, puedes tener diferencias, pero no necesariamente necesitan ser un conflicto. Ahora, ¿cuáles son los conflictos? Los conflictos son las diferencias que se convierten en conflictos, son aquellas que cada vez que se tocan acaban en un problema no resuelto. Es cuando no logramos entender o ponernos de acuerdo o no respetamos nuestras diferencias y queremos forzar a la otra persona a someterse a nuestro punto de vista. Y esto pasa muchísimo, ¿verdad? O sea, que forzamos o nos sentimos rechazados. O manipulamos. O manipulamos a la otra persona para que actúe o reaccione como nosotros. Y la crisis son los conflictos que se convierten en crisis. Son aquellos que cuando se tratan de resolver siempre se salen de control y acaban en un pleito fuerte verbal y en ocasiones hasta físico. Y resulta en la separación emocional primero y a veces hasta la separación física. Y debemos de recordar que el diablo es lo que él quiere. Él quiere venir a robar, matar y destruir todos los matrimonios. Pero creo que es importante entender cuáles son, en qué punto estamos, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuáles podrían ser, amor, esos puntos intocables? Sí, lo que estamos hablando hoy ya son conflictos, no son diferencias que dices, ay, bueno, somos diferentes, ni modo. No, ya hay un problema ahí en cuanto a la comunicación. Entonces, puede ser temas como el dinero, tocar cómo vamos a gastar el dinero. Puede ser a través también tal vez la intimidad sexual, ¿no? Puede ser de temas de familia, los suegros, por ejemplo, ¿no? Cómo vamos a tocar la idea de cuidar la familia o de los hijos, ¿no? La educación de los hijos, también la disciplina de los hijos. Pueden ser esos temas de que, ay, no hemos logrado comunicarnos bien. O a lo mejor también los hábitos, amor, los malos hábitos que siempre, es que siempre haces esto, ya déjame en paz, no me estás diciendo. Y es un tema que nunca se resuelve y que cada vez que se toca, se conviene. O los vicios. Sí. Es otro tema importante, ¿no? Que no debe haber, pero en muchos matrimonios hay vicios, ya sea de alcohol o de drogadicción o de inmoralidad. Y cuando quieres tocar el tema, se sale de control y la otra persona se siente juzgada, se siente acorralada. Pero yo creo que es importante y vamos a ver a través de toda esta serie cómo resolverlos. Pero creo que en este momento, amor, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Pues creo que el primer paso es determinar si en realidad debemos tocarlo. Porque hay unos temas en el matrimonio que a veces es mejor dejarlos en el pasado. A ver, a ver, a ver. O sea, tú estás diciendo que hay cosas que no se deben de tocar dentro del matrimonio, que a lo mejor ya no es necesario. ¿O por qué? Porque todo el mundo, hay todo otro concepto de resolución de conflictos donde dicen que hay que sacar todo y traer todo del pasado, rascar hasta la última cosa de la maleta y ponerlo afuera para poder arreglarlo. Y tú estás diciendo a veces no es necesario. Bueno, yo creo que la honestidad es súper importante. No quieres tener cosas guardadas que nunca has platicado, pero tal vez ya lo han platicado bien. Exacto. Y nada más es como insistir en el tema, insistir en el tema. Si ese tema no se trata del diario vivir, como que no es algo que está en realidad afectando tu vida cotidiana. Por ejemplo, eso pasa mucho cuando hay una falta de discreción o una infidelidad en el pasado. Ya lo han tocado, ya lo han tratado, se han perdonado, se han avanzado, ya ha pasado tiempo, porque es importante que pase tiempo. En el principio hay que hablarlo mucho, obviamente. Pero ya ha pasado tiempo y como que sacarlo de nuevo no es lo más sano. Hay momentos cuando ya el tema se ha tratado, se ha perdonado, tal vez buscaron terapia y como que consejería y ya. Hay momentos cuando tienes que decir, ok, cerramos la puerta, ya no tenemos que tocarlo. Pero los temas que estamos hablando en el principio, que ya están afectando la vida diaria y todavía no se resuelvan, es bueno como que tocarlo. ¿Y cuál sería el procedimiento para poder hacerlo? Porque creo que es importante. O sea, porque a veces vas en el carro y, ay, oye, te quiero comentar algo. Y sacas el tema que se va a convertir en un conflicto y vas a una reunión. Ahorita, bueno, con todo eso que está pasando, no vas a ningún lado, ¿verdad? Pero a lo mejor sacas algo que se convierte en un conflicto. Pues la primera cosa es crear un ambiente seguro, donde no estamos aquí para pelear. Pero en realidad hay algo que tenemos que resolver y lo tenemos que hacer juntos. Porque a veces llegamos a las discusiones o los temas intocables que queremos ganar algo. Yo quiero que tú veas lo que yo veo y voy a ganar este pleito. No se trata de eso. Se trata de poner delante de ti o como pareja qué es el problema y cómo podemos resolverlo juntos como un solo equipo. Y hay cosas prácticas que podemos hacer para ayudarnos a crear ese lugar seguro. A ver, doctora Kristen, díganos, por favor. ¿Quieres decir algo tú primero? Tú, tú, díme. Yo estoy aquí comiendo palomitas. Ah, sí. Tú, díme, amor. Bueno, una es de no insultar. Hay unas reglas que tienes que establecer antes de hablar. No debemos entrar en un tema intocable cuando estamos enojados. Que ahora lo voy a sacar, ¿no? Y lo sacas del baúl. No, es cuando están tranquilos, estamos como que de buen humor, por decir, listos para enfrentar algo difícil. Entonces, hay que ponerse de acuerdo de no insultar, no interrumpir, no defenderse y no exagerar. Buenísimo. Con esas cuatro cosas y créeme que es difícil hacerlo. Lo puedes otra vez decir. No insultar, no interrumpir, no defenderse y no exagerar. Así es. Entonces, ya con eso. Son cuatro cosas muy importantes, muy importantes.